Denuncias contra Gustavo Petro siguen engavetadas. Fracasó sesión de comisión de acusaciones de la Cámara. Por parte de Quorum no se pudo llevar a cabo la reunión en la que se pretendía estudiar algunas de las acciones contra la elección del presidente de la República, por aparentes irregularidades durante la campaña de 2022. En lo que era un nuevo intento por abordar las denuncias que pesan contra el presidente de la República, Gustavo Petro, fracasó el miércoles la sesión programada por la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, en la que también se discutirían otros casos. Por parte de Quorum la reunión no pudo llevarse a cabo, debido a que seis de los 18 congresistas que componen la célula legislativa no acudieron a la situación programada. En efecto, las acusaciones contra el jefe de Estado, en su gran mayoría relacionadas por las presuntas irregularidades registradas durante la campaña del 2022, referentes a los montos de la aspiración y también sus fuentes de financiación, suponen uno de los puntos de mayor interés, debido a las implicaciones políticas y judiciales que conllevan. La ausencia de los legisladores necesarios para proceder dejó sin efecto una vez más la agenda. El nuevo titular de la comisión de acusación, el liberal Leonardo Gallego, no pudo adelantar la sesión, en la que se pretendía destrabar algunos de los expedientes que siguen sin moverse. Pero apenas el 33% de los miembros de este órgano acudió al llamado, por lo que tuvo que ser abortada la sesión. El mar de procesos contra Gustavo Petro engavetados en la comisión de acusaciones Recientemente, el 30 de agosto, se conoció por un documento filtrado por la FM de RCN Radio que al menos 114 procesos contra el jefe de Estado están radicados en la mencionada comisión, que soportó todo un chaparrón tras conocerse que el representante Guaid Manzul, que fue presidente de esta corporación en el periodo 2023-2024, habría recibido jugosos contratos de la unidad de gestión de riesgo para, al parecer, favorecer a Petro. Y es que es la segunda vez en la última semana que no prospera la intención de reunir la célula en pleno, pues el 28 de agosto se aplazó la comisión debido a que no hubo el mínimo requerido de miembros para deliberar. Con ello, continúa lo que sería la parálisis de las investigaciones que cursan contra el primer mandatario, a la par del proceso que se abrió en el Consejo Nacional Electoral CNE y que ya tendría conclusiones.